Música Nosotros en la unidad de proyecto dividimos los edificios públicos generalmente en tres etapas, la estructura de hormigón, la piel, o sea el cerramiento del edificio y las terminaciones internas. En este caso es un edificio de 3.500 metros, o sea que se podría hasta hacer en dos etapas y estamos pensando para este año la finalización de la primera de ellas. En este momento se está hormigonando una loza de casetonado que es la que cubre la primer planta del edificio. En realidad el programa es un programa muy simple, tiene una presencia importante y tiene la premisa que tuvimos en el diseño fue no interferir la visión de la naturaleza con el edificio, sino que el edificio se achate en el terreno de manera tal de dejar siempre visible las islas y el Paraná y el parque que lo rodea. Música Es importante tener tanta cantidad de predios como dos hectáreas y media que son públicas, que son de todos, con un edificio que aglutine una función como la de hacer visible la mayor riqueza que tenemos como sociedad que es estar a la vera de este río tan caudoloso y que tiene mucho potencial. Toda la biodiversidad que se genera se va a poder acá valorizar, van a poder venir los colegios, va a poder haber una actividad muy interesante que va a reunir recreación con formación y con respeto hacia la naturaleza. La obra del acuario se integra con un abanico de obras que la provincia está realizando en la ciudad de Rosario. Dos de las obras más importantes están justamente a la vera del río Paraná. Una son los cuatro galpones, la rehabilitación de los cuatro galpones que están en el parque a la bandera, que se van a dedicar a un proyecto denominado Ciudad Jovens y esta que estamos viendo aquí que es el acuario del río Paraná, que elaboró la unidad de proyectos especiales de la provincia con un programa que realizó la Secretaría de Tecnología e Innovación y se trabajó un programa de biodiversidad donde hay una gran interacción entre todo el potencial del río Paraná y su riqueza natural y la manera de mostrarlo y de producir también conocimiento a partir de esa biodiversidad. El edificio está en casi un 60% de la estructura de hormigón. En este momento se está hormigonando una nosa de casetonado que es un trabajo muy interesante, está pleno, funcionando todo el hormigonado, se va a hormigonar durante todo el día, van a entrar creo que 15 camiones, están programados que entren cada 15 minutos a hormigonar la losa esta de casetonado. Y pensamos llamar a una segunda etapa antes de que finalice el año para el completamiento del edificio. ¡Gracias!